Aguirre Garay, Valvasco al fondo, Aguirre Garay, el centro, González, el rebote, Areso, el cruce para Umenchenko, Neris en la línea, Areso, Neris, Dabson, Kevin Dabson, señoras y señores, Plaza Colonia se ha salvado de milagro, por eso todos se saludan en el área. Esta jugada fue la más clara del partido, vean esto, notable Areso para definir de espalda, vean Menchenko como define también muy bien, Neris que sí, Ruiz Díaz que sí, y después de nuevo Areso con Neris.